Disciplina, Moralidad y Trabajo El Colegio Militar Elías Aguirre es el primer centro de instrucción militar de la región norte del país Con más de 56 años de vida institucional Reconocido por brindar una formación académica Científica Humanística y militar, fomentando en los jóvenes cadetes una cultura cívica y militar básica Y el amor a la patria Cuenta con una infraestructura renovada Y equipamiento moderno para la optimización de la enseñanza y aprendizaje del cadete Contribuyendo de esta manera el engrandecimiento de la región Lambayeque y el Perú Colegio Militar Elías Aguirre